Hola amigos de Youtube, hoy les enseñaré a cómo crear una cuenta en RTN, pero antes veremos qué es RTN. RTN es la solución definitiva para todas aquellas personas que necesitan cambiar dólares o euros a su divisa local. También es particularmente útil para usuarios en cuyos países tienen graves problemas de pérdida de valor frente al dólar, como los de América Latina. Por si esto fuera poco, permite sacar el dinero atrapado en procesadores como Paypal, Skrill, Neteller, etc., que no permiten las transferencias bancarias en muchos países. Los servicios que ofrece esta plataforma no se quedan ahí, ya que también ofrece la posibilidad de enviar y recibir dinero de forma segura, intercambiar criptomonedas por multitud de divisas, congelar el saldo en dólares para no perder poder adquisitivo, e incluso ganar dinero recomendando la web a otras personas. Sin duda, un servicio en la nube realmente espectacular e innovador. Cualquier persona puede registrarse de forma totalmente gratuita e inmediata, sin costes de mantenimiento y además con la posibilidad de ganar un dólar como bono de bienvenida. Ya sabiendo esto, prosigamos a la creación de la cuenta. Le damos en crear cuenta. Acá colocaremos el tipo de cuenta, en este caso será personal, por lo tanto colocamos la opción individual. Colocamos nuestro correo electrónico, si no saben cómo crear un correo en mi canal hice un video donde explico cómo crear uno. Confirmamos el catcat y le damos en crear cuenta. Nos pide la confirmación por correo electrónico, así que buscamos en nuestro correo y en bandeja de no deseado me aparece, solo abrimos el mensaje y confirmamos la verificación. Acá colocaremos nuestra nueva contraseña, como sugerencia pueden colocar la misma del correo electrónico, así no tendrán problemas. Después pide volver a escribirla para verificar. Luego nos pide datos personales, nuevamente les recalco que todos los datos deben ser los reales, si no tendrán muchos problemas en sus transacciones futuras. En donde dice usuario que te refirió pueden colocar mi correo electrónico para que formen parte de mi equipo. Volvemos a darle en crear cuenta y seguimos. Prácticamente ya estaría su cuenta activa, pero aún debes hacer algo más, debemos verificar nuestra cuenta para que esté completa. Para verificarnos vamos a la siguiente opción. Damos en verificación y le damos a verificar ahora. Les va a pedir confirmar su número de teléfono, y esperar a que le llegue el código de verificación. Luego nos va a pedir una foto de nuestra cédula, licencia de conducir o pasaporte, cualquiera de las tres opciones es válida, en este caso usaré la cédula. La foto es por delante y por detrás, debe tener buena calidad y legible, por privacidad de mi suscriptora no puedo colocar sus datos, adelantaré esa parte hasta terminar de enviar las fotos. De antemano les digo que a los usuarios que tengan la apto les va a pedir una foto por la cámara, a los de computadoras no suelen pedir. Una vez ya terminada nos aparecerá este mensaje donde nos dice que está siendo revisada la solicitud de verificación, la mayoría de las veces aceptan. Como les dije deben hacer todo al pie de la letra. Esto de la verificación nos brinda seguridad de que es una página responsable y sería. Y bueno eso sería todo, solo basta esperar, tarda varios minutos u horas, les llegará un correo electrónico donde les confirmará su verificación. Bueno amigos esto fue todo por hoy, ya tienen su cuenta Nertien creada, en los siguientes videos estaremos viendo su interfaz y sus servicios. Espero les haya servido y puedan entrar en mi equipo, en la descripción dejaré mi correo electrónico para que entren con mi referencia. Esto fue un video de José Cardoso Vlogs. Gracias.